Como lo hacemos desde hace cuatro años y medio, rezaremos por el eterno descanso del alma de Valeria. En este mes la misa será el 14 de abril en la parroquia San Juan Bautista a las 20 horas. Agradecemos la presencia y las intenciones solicitadas en otras iglesias. Gracias por ver el video.